El segundo que voy a leer se titula 16 palabras. Te quiero, pero no como se quiere alguien. No sé si me explico. Imagínate al bosque intentando amar al aire, o a las piedras sintiendo el roce de los dedos del agua. Imagínate a un libro amando cada una de sus páginas, o al viajero eterno besando el suelo del hogar. Te quiero, pero no como se quiere alguien. No te quiero por quererte, no sé si me explico. Te quiero, porque lo menos que puedo decir son 16 palabras. Porque tienes el mundo desbordándose en tus ojos y un cuento de hadas entre las piernas. Y para terminar, el tercer que voy a leer es muy pequeñito. El segundo que voy a leer se titula a tu aire. Puede que no te tenga, pero tengo tu aire. El aire que respirabas cuando estabas a mi lado. Sí, lo guardé en mis pulmones para cuando me hiciera falta. Y ahora no solo soy capaz de aguantar la respiración debajo del agua. Ahora también soy capaz de aguantar la respiración debajo de la vida. Gracias. 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 Gracias.